La campaña del Buen Trato es una actividad que nace ante la necesidad de fortalecer el respeto mutuo, el diálogo, la comunicación y la participación en los alumnos de San Vicente. Puesto que a través de ello se crea un clima adecuado para el desarrollo escolar y basado en esto se realizó este miércoles 25 de noviembre a las 15.30 horas en el Teatro Municipal el cierre de la campaña del Buen Trato. Bueno, nosotros en este minuto estamos dándole término a la campaña del Buen Trato. Esta campaña se inició hace ocho años atrás ya con motivo de incentivar a los alumnos en nuestras escuelas a tener un buen trato, a compartir con sus pares, con su gente de la mejor forma, ya para así poder establecer buenas relaciones entre ellos. Entonces de esa forma hace un tiempo atrás nace esta actividad con cosas diferentes, con la participación artística ya en donde aparece el ganador del folleto, ya del afiche y complementarlo con la participación literaria creando un eslogan. Ya esto se hace y se forma el afiche que es en este minuto, ustedes lo han visto quizás en algunos lugares públicos, y el eslogan ganador es no rompas la ventana del buen trato con la piedra del maltrato. Este programa exactamente, nosotros queremos que esto continúe, comenzó como lo decía la Secretaría General de la Corporación, comenzó siendo una actividad quincenal. Posteriormente con el transcurso del tiempo pasó a ser durante el mes de octubre y ya, como usted ve, fue en el mes de octubre, seguimos en el mes de noviembre. La idea es que se instale y se radiquen nuestras escuelas por el año escolar y si puede trascender más allá, mucho mejor. Celebramos la culminación de la campaña del buen trato que se realiza en todos nuestros colegios de la Corporación de Desarrollo, los 23 que pertenecen a esta entidad municipal. Son un medio y medio de actividades que se realizan con alumnos, con apoderados, con profesores, y que apuntan al mejoramiento de las relaciones interpersonales. Se hacen visitas a los abuelos, se entregan presentes a los niños menores, se plantan árboles, se hacen afiches, se escriben mensajes, todo apuntando al mejoramiento de la convivencia escolar y principalmente al mejoramiento de las relaciones interpersonales. Y lo que contribuye en definitiva a un crecimiento personal. Esta actividad se desarrolla aproximadamente por ocho años y la realiza principalmente la red de orientadores. Y a ellos es el reconocimiento que debo realizar hoy, porque sin ellos esto no llegaría a buen término. Ellos coordinan en sus escuelas el desarrollo de estas actividades, que llevan un proceso semanalmente de unidades de orientación. En verdad, les agradezco la participación y a los niños que se motivan a trabajar ellos, y a los padres que contribuyen con contención y con presión y motivación para que ellos participen. Gracias a todos ellos por participar, gracias a los orientadores por desarrollarlo, y a los directores por dar las facilidades en estas iniciativas de tipo comunal, porque es una iniciativa que está dentro de nuestro plan anual de desarrollo de educación municipal.